Ay, qué mundo tan raro, qué cositas que tiene la gente en la calle, que siempre va y viene. Voy andando sola, me pongo el MP3, me emociono y bailo, y la gente me mira mal. Me imagino cositas que son divertidas, se me escapa una risa, y me miran peor aún. Siempre voy distraída, todo el rato pensando, me mira alguien guapo, se me olvida caminar. Y así, así pasa la vida, y así, y así pasan los días. Y así, así pasa la vida, y así, y así pasan los días. Por no mirar a nadie, me pongo con el móvil y hago como que llamo. Y justo va y me suena, me tropiezo con algo, un poco más y me caigo. Miro a mi alrededor, ¿me aviso alguien? La señora tranquila, que va caminando, se me planta delante. Va más lento y la mato, llega la policía, me detiene otra vez. ¿Qué problema hay agente? ¿Que me ponga pantalones, dices? Y así, así pasa la vida, y así, así pasan los días. Y así, así pasa la vida, y así, y así pasan los días. Voy a hacer un menú, voy al bar más barato, siempre me emparanoyo. ¿Tengo algo en los dientes? Se me choca la gente, no me pidas perdón, ni tampoco te gires. Recuerdos a tu madre. Sin poder evitarlo, me giro a mirar, mi propio reflejo en todos los escaparates. Ay, no tengo dinero, me tendré que colar, que en la Renfe es muy cara pa'l servicio que dan. Y así, así pasa la vida, y así, y así pasan los días. Y así, así pasa la vida, y así, y así pasan los días. Soy Marcelus Wallace. Esta es la primera canción propia que saco aquí en mi canal. Lógicamente, la podría haber sacado en el canal de Ray William Johnson, pero no quería eclipsarlo, ¿sabes? Es la que canté cuando estuve en Visto lo Visto este sábado pasado. Que cuando esté el vídeo pondré el link en la descripción, aún no está colgado, pero lo colgarán. Con lo cual, si la quieres ver en directo, estando yo muy nerviosa, ultra nerviosa, súper nerviosa estaba. Si quieres descargarla lo puedes hacer también, dejo el link aquí abajo. ¿Cuántos links hay, no? Me gustaría que estuviera en mejor calidad, pero de momento no cuento con ningún micro. Lo más parecido que tengo un micro es la alcachofa de la ducha. Y creo que con eso no... el sonido no es muy bueno, ¿sabes? No me acaba de gustar cómo queda. Espero que os haya gustado, si es el caso le podéis dar a me gusta y si no os ha gustado, pues la podéis compartir con vuestros enemigos y que se jodan. Otra cosita más, el próximo leúnes no podré colgar vídeo. Así que lo que voy a hacer será colgar un vídeo este miércoles o el jueves y así pues la cosa queda compensada. Por mi parte nada más que añadir, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos este miércoles o jueves, aún no sé cuándo. Pero uno de esos días estará, ¿vale? Chao. El inspector de avería sigue revisando la... 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 ¡Gracias!